pues bueno hoy nos toca trabajar aquí bueno esto vamos a dejar llevamos cosas pequeñas solo un pari pequeño entonces esto lo vamos a dejar tengo un desmadre bueno también amigos les quería mencionar yo me dedico a ser DJ también en los tiempos que no trabajo como hoy sábado que es algo temprano pues me agarro pequeños contratos de DJ para amenizar fiestas aquí en el área de la bahía pues este año para mí empezó muy despacio porque tenemos pocos pero vamos con calma ahorita bueno ya salimos de trabajar en la mañana acomodamos las cosas todo lo que voy a ocupar para armar el pequeño set del pari que vamos a tener que voy a tener hoy en la tarde pero bueno fue algo pequeñito no yo creo que es el mini mini de todo el sistema que tenemos aquí en casa pero bueno también este hoy se trata el vídeo más que nada de de cómo amenizamos un pequeño pari una fiesta de cumpleaños pues también otra de las cosas es que también son paris pequeños porque a veces nadie los quiere agarrar porque a veces no quieren pagar el pues bueno ya vamos aquí en camino no estamos ya prácticamente saliendo del tráfico porque allá atrás que veníamos había mucho tráfico mira aquí está el estadio de los gigantes y bueno les quería comentar que esta fiesta ya no lo iba yo a agarrar porque en el tiempo que me dijeron pensé que era la semana pasada entonces el chavo me dice sabes que ya están listo para este fin de semana y digo que pero no recuerdo si él me había dicho el primero de abril porque si recuerdo que me había comentado que quería un servicio de dj para una fiesta pero no recuerdo bien si me dijo la fecha entonces yo estaba yo como bien tranquilo en mi casa entonces el sábado no voy a hacer nada y resulta que me habla y me dice ¿ya estás listo para el sábado? digo el sábado ¿qué va a haber? ya que me dice que ese es el día del pari bueno, bueno de todas maneras es una línea de evento entonces hay que agarrar hay que trabajar pues la verdad ya me dio un poco de sueño ¿eh? ya me siento ahora sí no sé, me voy a comprar algo, una bebida energizante para sacar el trabajo de esta noche porque sí me siento un poco cansado y pues la cuestión es que sacar el trabajo pues no tan cansado porque no es mucho lo que llevo es bien poquito entonces vamos a apoyarnos con algo con una bebida energizante para salir del día bueno aquí está una gastronomía vamos a ver si tiene valienda de abarrotes como dirán en México pues si tiene vamos a comprar algo para mantenerlos este es el nuevo que entonces es el nuevo que estoy probando pasamos a tenemos que dar vuelta hacia la derecha dijo a la izquierda no derecha y ya estamos llegando aquí en el en el hogar de los hechos prácticamente hoy no podemos parquearnos aquí porque oh pero hay parking acá atrás ok 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 Gracias. 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 Bueno amigos hasta aquí voy a dejar el vídeo ya estamos en el otro día y con estas tomas me despido nos vemos pronto.